¿Qué es la estrategia para solucionar un conflicto? Existe una estrategia para solucionar un conflicto que amenaza con volverse violento. Pasa por la voluntad y la capacidad de escuchar al otro o por los procesos de enseñanza-aprendizaje que proporcionan las competencias necesarias para poner en acto esa misma escucha. La resolución de un conflicto potencial o patentemente violento transita necesariamente por la convicción de que cada una de las partes tiene que sentir lo que siente la otra. Es decir, que tienen que comprenderse mutuamente. La comprensión recíproca entre las partes en lucha es un elemento fundamental para la construcción de un acuerdo suficientemente sólido y compartido para ser duradero y efectivo en el tiempo. Dicha comprensión lleva el nombre alto de compasión y garantiza en cada resolución de conflictos un grado razonable de justicia y reparación del daño para las víctimas. Es justo durante las negociaciones que la compasión da sus frutos mejores. Música Música